Vamos a encarar al sol de frente, corazón Con la sonrisa puesta como muestra de valor Dejemos atrás la soledad Ya somos dos, vos y yo Vamos a subirnos a una caja de cartón A dibujar ventanas con crayones de color Y de la belleza de tu voz Saldrán las alas y el motor Vamos a volar y en el cielo abierto ser un faro a los demás Viajando liviano porque vamos a soltar Todo el equipaje de la angustia y la ansiedad Vamos a vestirnos con el aire y el candor De todas las miradas que reclaman atención Salgamos de esta comodidad Que somos más que vos y yo Vamos a volar y en el cielo abierto ser un faro a los demás Viajando liviano porque vamos a soltar Todo el equipaje de la angustia y la ansiedad Levantémonos y hagamos bandera para que otros tengan voz Ayudemos a desatar todo el resplandor Toda la bondad que hay en cada corazón Levantémonos y hagamos bandera para que otros tengan voz Ayudemos a desatar todo el resplandor Toda la bondad que hay en cada corazón Toda la bondad que hay en cada corazón